El alcalde de Oluta, Veracruz, Jesús Manuel Garduza Salcedo y gran parte de su comuna trabajan en diferentes actividades para ofrecerles resultados concretos a la ciudadanía. Este es el caso de esta campaña de bacheo en la principal avenida que comunica a este municipio. La verdad que sí, muy importante por lo que representa para Oluta, siempre he dicho el envellecimiento de nuestro pueblo hay que mantenerlo continuamente, pero no tan solo eso, sino que la verdad el compromiso que existe ahí también con nuestra ciudadanía. Yo creo que hoy en día sabemos que empiezan las clases ya para todos el día lunes y por lo tanto hay que ser preventivos. Yo creo que es una vía, es la única la que tenemos de nuestro pueblo en Villa Oluta y yo creo que es lo menos que podemos hacer, no podemos hacer caso omiso ni hacer como que no vemos las cosas. Tenemos que hacer algo y repito, es para que también se agilice más rápido el tráfico. Sí, mira, fíjate que es una muy buena pregunta. Efectivamente, aquí no hay títulos, aquí no hay direcciones. Aquí traemos al director del Departamento de Desarrollo Social, al señor Laurentino, el cual también anda haciendo la labor ahora sí que con nosotros el bacheo. Al mismo que tenemos aquí como el director, el encargado de lo que es el Departamento de lo que es el Desarrollo Social y traemos prácticamente a los del DIS Municipal también a directores que andan chambeando con todos nosotros. Y yo creo que muchos conocen por ahí al licenciado Río Delfín, que es el encargado también del municipio, también anda haciendo las mismas labores que todos nosotros. En otro tema, el municipio da a conocer que en unos meses estarán inaugurando en este municipio un complejo de cines reconocido internacionalmente, Cinépolis. Mi idea es que este pueblo de Villauluta crezca, que crezca para el bienestar de los ciudadanos. Puedo adelantarte que primeramente Dios, el 25 de diciembre, 25 de noviembre, estamos abriendo los cines Cinépolis. Eso es muy importante porque además de eso está cargando fuertes empleos. Hoy en día ya se nos están pidiendo por ahí sobre 39 a 45 personas para que puedan laborar en esa plaza que vamos a tener aquí, en Villauluta, y en la región que no hay cines. Es correcto y eso la verdad que te lo digo con mucho agrado, con mucho gusto, porque de una u otra forma, repito, contribuye a que nuestro pueblo vaya en crecimiento. Y yo creo que a nosotros nos corresponde como autoridad otorgar todas las facilidades necesarias para las empresas que deseen invertir aquí en nuestro pueblo de Villauluta. Para TLS Noticias, TVSureste.com